Venga señores, vayan pasando, por favor, que hoy toca un vídeo muy especial, eh, un vídeo que va a ir directo a tu corazón. Venga Doré, te pasa, venga, hoy no hagas esperar al pater que da hostias como panes, venga. Damas y caballeros, bienaventurados todos aquellos que han llegado a esta parroquia para presentar un vídeo que va a ser francamente espectacular. Y me estoy quedando corto, y estoy dando de sí esta camiseta. Durante mucho tiempo habéis escuchado a papá zorro contar la típica historia que él cuando era joven practicó boxeo, cuando tenía pelo y cuando tenía como mascota a un triceratops. Pues eso, que he contado en muchas ocasiones que practiqué boxeo, y por eso señores, estamos aquí reunidos. De hecho, tengo imágenes de aquella época de cuando era un mozo intrépido, un poco estúpido, para que no os vamos a mentir. Como pueden comprobar, por la expresión que pongo en las fotos, se ve que era un chaval como motivado de más. El típico chaval que se piensa que se come al mundo, que es el más duro de su barrio, y bueno, pues era un tonto más, ¿no? ¿Para qué nos vamos a mentir? También tengo un vídeo de aquella época grabado con una toalla, porque bueno, pues la calidad audiovisual es la que es. La cosa es que la gente se va a mentir. La temprana edad de 16 años comencé a practicar boxeo, deporte que me encantó, deporte que practiqué durante unos años, y más o menos sobre los 19 lo dejé de practicar, porque me eché una novia por aquella época, sí, no digan nada, es lo que hay. Y a los 20 me metí en el ejército, entonces pues bueno, digamos que era un deporte que me encantó, que siempre quise y que siempre recordé. Pero la verdad es que la abandoné un poco, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero dicen que quien tuvo, retuvo. Y si te digo que después de 17 años, este calvo se ha vuelto a poner unos guantes, se ha vuelto a subir a un ring, y ha vuelto a practicar boxeo, ¿cómo te quedas? Si te lo he dicho, este vídeo es espectacular. Dato muy importante, 17 años sin practicar esto, obviamente cometeré errores, obviamente no tenga la misma coordinación que en antaño, obviamente estaré más lento, obviamente tendré menos fondo, obviamente todo. Pero para un primer entrenamiento, después de 17 años, para mí ha quedado espectacular, ¿eh? Yo me he visto bien, ¿eh? Señores, que faltan horas para que cumple 36 años, faltan horas. Señor de 36 años, espectacular. Yo me he visto bastante bien, sí que es verdad que de fondo me he visto un poco pidiendo la hora, pidiendo un pulmón más, pero bueno, esto era algo de esperar, porque es un deporte muy exigente, créeme, si no lo has practicado nunca, no te puedes imaginar lo que cansa esto. No es un anuncio de acuarios, pero he comprado esto aquí, al lado de una frutería de esas. Se ve el sudor de mi cara. Sí. No es una broma, ¿eh? Esto no es agua, ¿eh, chavales? Madre mía. Joder. He tenido la suerte de grabar este vídeo con un viejo amigo que lleva como toda la vida practicando boxeo, y después, digamos, que empezó a emprender. Y se ha montado un gimnasio donde da boxeo, da entrenamientos como funcionales, entrenamientos metabólicos, y tiene como una sala de pesas, pero a la vieja usanza, el típico old school. O sea, es que huela a hierro, hierro de verdad. Además, estos discos pesan, ¿eh? Estos discos son de verdad. Tú te acostumbras a entrenar aquí, luego vas a un gimnasio comercial y mueves el triple porque esto de verdad pesa. Estos discos son de verdad. Esto pesa de más. Para los corretas que sean de Vitoria, que es donde está ubicado este gimnasio, se llama Gimnasio VM, que son las iniciales de sus apellidos. Luego, esta es la zona de los golpes, de la violencia. Sí, sí, la zona de los golpes. Tenemos aquí, bueno, están ahí. Y aquí es donde hemos estado, básicamente. Es la zona que más mola. La zona hostil. Como todo buen entrenamiento, comienza con un buen calentamiento. Aunque, bueno, yo llego a un punto en el que dije, pues de la que termino de calentar me voy a la ducha. Porque más que calentar, yo me estaba cansando. Es que esas son las cosas. Es una de las típicas cosas que te recalentan bien el hombro, ¿no? Que parece que te han puesto un mecherito ahí. Ahora, señores, llega el momento donde a Papi Zorro le inundó la nostalgia porque fue el momento del vendaje. Y qué buenos recuerdos, zorrete. Qué buenos recuerdos, por favor. El buen vendaje. La buena mano de yeso. A ti cuando te ponen un vendaje de esos, de verdad que te sientes poderoso, como una auténtica máquina de matar. De hecho, le dije que no me dejes salir a la calle con eso, que me pongo a pegar a la gente. Sí. Hay muchos tipos que hacen el vendaje. Luego me hago una foto así. Mira, mira, ahí me voy a poner la mano. Ahora te voy a poner a moverte. La cosa es que comenzamos de menos a más. Un poco de sombra y un poco de desplazamientos por el ring. Ahí, eso es. Ahí, fíjate. Y salte. Eso es. Ahí, mira. Ahí, eso es. Ahí. Eso es. Y marealo. Ahí, marealo. Ahí. Eso es. Venga, aquí. El que ahora me traiga un sitio. Empiezo a bailar. Todavía tocando ahí. Soltando ahí. Aquí es la cosa, ya. Eso, suelta ahí sin mierda. Y hasta, que no te dé la mano. Ahora, aquí de izquierda. Aquí la derecha. Ahí. Joder, pero échate. Ahí, no puedes ir. Vamos, ya va. Vamos, ya va. No te la controles. Ahí vas, pero no quieres que fuertes. Ahí, pam, pam. Y te cubres con tus hombros. Ahí, esos son los cubiertos. Así, ahí. Ahí, sí, sí. Y ya estando un poco calientes, comenzamos con el espectáculo, con las buenas manoplas, que, la verdad, son muy divertidas. Venga, estoy moviendo un poco, para ti, me pongo. Ahí. Vamos, dale, pa. Si lo pongo bien, te lo pongo. Vamos, dale, pa. Vamos, tío. Ahí, vamos. Vamos, tío. Vamos, tío. Ahí, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Ah, va Se mata, eh Se hace verdad Señores Cuidado, cuidado Con papi zorro No le entierren todavía Que está fresco Está joven, eh Si, si no le llevas eso Y solo tienes que Lo que quieres que te vaya En realidad Uno Pero como siento que te ha matado Algo que me costó recordar Fue la típica pera esta de los boxeadores La speed bag Me costó un huevo Por momentos pensaba que no iba a recordarlo Muchos años tío Pero lo que no sabía que yo lo tomaba Hasta en serio Yo empecé con el YouTube Y lo recederado Claro, es lo que te quiero decir Tiene que conocer 600 youtubers ¿No? Tiene que conocer 100 youtubers Tiene que conocer 100 youtubers Tiene que conocer 100 youtubers ¿Qué tipo de entrenamiento? Uno perrando al saco Haciendo flexiones En el entrenamiento Me va a coger un poco de forma Estamos aquí Con una hijita Que nos está haciendo el favor Miren, más baja que las pesetas La ha engañado para echar aquí la tarde conmigo Pobre chica Vamos a hacer Porque esto lo utiliza para la portada ¿Dónde queda guapo? Sí, aquí queda guapo La hijita probó un poco también lo que viene a ser la pera Porque le dije yo Pruébate esto Que te estás riendo Porque te piensas que es fácil Ahora lo pruebas Lo probó Y pudo comprobar que obviamente no es fácil Como señorita cualquiera de la calle Uy, señorita queda fatal Como chica cualquiera de la calle Y vamos a ver si es difícil o no Venga, animad Pues sí Atentos, eh Atentos el bing-dang que viene, eh Está más fuerte que yo, macho Venga, no tengas vergüenza, va Que no sé cómo se hace Pero cómo se hace Es que es difícil Que es muy difícil La gente Se supone Se supone ¿Qué se supone? ¿Qué se supone? Se supone que tienes que hacer ¡Ojo, eh! Ahora te sale bien Me sale ahí a ¡Bim, bam, bim, bam! Que venga, que venga ¡Pam! Pero tienes No te precipites Golpea Que vaya Que vuelva Y a la que tal Eso es O sea, dale espacito Ahí está Ahí está Pero es que ese brazo Es que ese brazo no es normal, eh O sea, la gente no va a mirar la pera La gente va a mirar el brazo Dale, a ver Pero dale un poquito más de... Es que no le doy cuando vuelve Vale, señores Ustedes saben que papá zorro es activo Estatégico y táctico Al igual que vosotros Que sois ansia viva La cosa es que no me aguanté la tentación Y yo quise hacer unas manos de estas buenas Unas ráfagas de puñetazos Entonces el entrenador y yo hicimos como una especie de sparring Me comió, me comió Me comió, me comió Dato importante Hicimos unos mini guantes Después de todo mi entrenamiento Por lo cual estaba súper cansado Si me veis con la guardia baja No digáis Papá zorro, no vayas de allí Sube la guardia No vayas de listo Iba con la guardia baja Porque es que ya me pesaban los brazos del cansancio Vale, por favor Sean comprensivos Fue después de todo el entreno Dicho esto Procedamos Una cosa que quede bien Claro, este hombre si quiere Me mata Básicamente Porque yo llevaba 17 años sin practicar boxeo 17 años que él ha seguido practicando boxeo O sea, sí Me mata Pero aún así Como yo soy el dueño del canal Y yo edito los vídeos Pues yo aquí puedo hacer aquí la manipulación Y por ejemplo te puedo poner solo mis golpes ¿Eh? Te hago una recopilación de solo mis golpes Fuera coñas La cosa es que alguna buena hostia le calcé Y yo me voy contento Porque al menos precisión hay ¡Vamos! La vida es una lenteja La toma o la deja La vida es una lenteja La toma o la deja La vida es una lenteja La toma o la deja papá zorro, para que la profecía de amorosi se pueda calmar, la profecía aquella que decía que papá zorro hará lo que tenga que hacer hasta que se lleve una buena hostia. Pues digamos que ya se ha cumplido, ya me he llevado unos buenos atenazos. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Tengo que señalar una cosa que no suene a excusa, pero es que francamente yo no veía una puta mierda. Yo le dije, vamos a ver, tengo la nariz muy bien, está intacta, no quiero que le pase nada. Entonces dijo, vale, te pongo este casco. Me puso un casco que cubría de todo, que es que a poco más no veo. Entonces el casco te protegía mucho, no te iba a pasar nada, pero te quitaba tanta visibilidad que hay muchos golpes que parece que me los como en plan de que no tengo reflejos, pero es que en realidad yo no veía venir la hostia. De verdad que vas así, vas así que no ves nada y todos los golpes que van como por aquí o por aquí, por muy absurdo que sea, en plan que te lo tiras así, te lo comes porque tú estás así y dices, muy bien, aquí no viene ningún golpe. Y de repente, pum, te meten. En serio, es muy absurdo, pero no ves una puta mierda. Bueno señores, Papi Zorro os dijo que os debía este vídeo y las deudas se pagan. Espero que os haya gustado muchísimo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvudín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.